Desafío Champions en Dokai WIKI SEND KIDO KIDO es un Kibun un poco loco, pero capaz de arriesgar la vida por un amigo Pregunta ¿Con quién hizo Kido la fuerza Duo SEND contra los Kredlers? A. Con Kinnan B. Con Zack C. Con Kiwi D. Con Lon Kido empezó siendo un torpe aprendiz de SENDOKAI Pero su valentía le llevó a conseguir hacer la fusión Nero-SEND Y a convertirse en Rey de Masara Respuesta Kido hizo la fuerza Duo SEND con... B. Zack Hasta el próximo desafío Champions en Dokai WIKI SEND ¡Gracias! 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 ¡Gracias!